...de Semana Santa, están los locales que también se benefician de este día grande... ...porque se sale a la calle y es noche además que se ha movido un poco de frío... ...la verdad hay que decirlo, pero merecerá pena estar en la calle... ...y estar viviendo esta procesión magna del santo entierro... ...compartiendo con los amigos que también vienen de fuera... ...y poder disfrutar de las imágenes que les estamos ofreciendo totalmente en directo... ...a través de Canal San Roque Televisión, Canal San Roque Radio y multimedia sanroque.com... ...a través de la web que pueden seguir nuestras emisiones... ...mandamos saludos a todos los sanroqueños que están fuera y que están conectados... ...ahora mismo a través de internet, como bien saludábamos a José Antonio Martínez Fernández... ...que nos mandaba ese mensaje, ese saludo desde Colombia... ...es un hijo de San Roque, que era costalero de oración en el huerto... ...sigue siéndolo, sigue siéndolo porque te estamos llevando las imágenes... ...tu hermandad, que es la que va a entrar ahora en la plaza de la iglesia... ...de la iglesia, que nos manda un abrazo a todos... ...Francisco Enrique Fernández, pues un abrazo a ti que te encuentras en Colombia... ...y que hoy estás en San Roque con nosotros gracias a la tecnología... ...gracias a multimedia sanroque.com que te hace vivir lo que nosotros estamos contando... ...la pasión y muerte de Jesús en esta vía dolorosa que vemos escenificada cada año... ...y que las calles de San Roque se convierten en ese sudario lento... ...que ve la muerte pasar con un significado sin duda... ...que es la gloria, ¿no? El domingo de resurrección... ...ahí estamos viendo esos momentos de la plaza de la iglesia... ...una luz preciosa para este viernes santo... ...y todas las hermandades en la calle, ¿eh? La verdad que haciendo así un poco de resumen de todo lo que ha sido la semana... ...que les hemos estado llevando totalmente en directo... ...pues ha sido una semana santa preciosa la que hemos tenido, ¿no? ...sigue la cruz de guía ahí, en la plaza de la iglesia... ...se han abierto ya las puertas de la parroquia Santa María la Coronada... ...y los compañeros que vuelven a estar preparados en plaza de la iglesia... ...para llevarles a ustedes todo lo que está pasando... ...y justo ahora con la entrada de las hermandades... ...se les recuerdo en realización en Unidad Móvil está Elena García... ...en sonido, Unidad Móvil está Roberto Uceda... ...cámaras, Francis García y Carmelo Justicia en el atrio... ...está también Antonio Barranco en el Palacio de los Gobernadores... ...Eugenia Méndez que está justo a la entrada de la rampa... ...y Alejandro López que está con la Vopro... ...esa cámara que nos ha ofrecido las imágenes del testigo... ...en cámara de Alameda, pues Paco Caro y Aurelio Triviño... ...que ahora mismo está ofreciéndonos las imágenes en calle San Felipe... ...en la Alameda, Aurelio Triviño, Paco Caro... ...que se encuentra también en otro punto en este Viernes Santo... ...concretamente en Guadiaro donde sale el Santo Sepulcro... ...y Nuestra Señora de los Dolores... ...desde allí desde la Iglesia del Rosario... ...y en los estudios centrales en realización está Alfonso Agüera... ...en coordinación general de esta retransmisión Dionisio Castilla... ...y la presentación de un servidor Salva Serrano... ...ahí está Nuestra Señora de las Angustias... ...que se ha puesto en pie... ...para entrar en Plaza de Andalucía... ...y acercándose también a la posición que tenemos de la cámara... ...nos vamos a quedar en la calle... ...porque nos llega el sonido de esa agrupación musical... ...imágenes que no queremos tampoco dejar de ofrecerles... ...de cómo está el templo... ...vacío totalmente... ...esperando que llegue la primera de las hermandades... ...ya les decía que son imágenes... ...de verdad impresionantes, ¿no?... ...de estar lleno todo de imágenes... ...a estar vacío... ...vamos a quedarnos ahí... ...en calle San Felipe... ...se tiene una buena... ...de estar vacío... ...de estar vacío... ...a estar vacío... ...e básicamente hasta laANA... ...a estar vacío en elредito de la UNED... ...está vacío... ...está vacío. ¡Gracias! 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 Ahí está nuestra Señora de las Angustias y esa marcha que escuchábamos, esos sones de esa agrupación musical que sigue ahí tocando esa marcha, la agrupación musical Sagrada Resurrección de San Lucas de Barrameda y entra oración en el huerto por Rubín de Celis a la plaza de la iglesia. Ahí está, justo entrando de Rubín de Celis, ahí tenemos las imágenes. Ahí lo vemos. El huerto de los Olivos que está entrando y trabajando esa marcha. ¡Gracias! 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 Un ángel del cielo se le apareció para confortarle y entrando en agonía oraba con más fervor y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Todo el cuerpo está empapado en ese extraño sudor de sangre. La angustia del alma llega a ser terror, pero no le vence, no desiste Jesús de su empeño de entregarse. El Padre quiere la voluntad del Padre que es la suya, no la del cuerpo que se resiste lleno de pavor. Ya muy entrada la noche Cristo se retira durante un tiempo largo y se repite la oración, la agonía que no puede superar a pesar del consuelo del ángel. Y de nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. La insistencia es amor que nos cede. Es una verdadera pasión en el alma y también en el cuerpo. Parece un desecho de los hombres, está humillado y parece derrotado. Supera una y otra vez la tentación y la oración. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. Vida de su vida se hace más intensa en el dolor. que está bordado por ese taller municipal de bordados de la Universidad Popular. Y en la calle San Felipe vemos al santo sepulcro, al santo entierro, y Nuestra Señora de la Soledad con candelería encendida, el paso de palio. Se hace la noche ahí en San Felipe y ahora vamos a tomar el protagonismo en la plaza de la Iglesia, precisamente porque entran las hermandades ya, primera de las hermandades. Oración en el huerto, mi mayor dolor. Hermana mayor Elizabeth Sánchez Sánchez, que tiene que estar muy contenta de verdad con todo el trabajo realizado por su Junta de Gobierno. Capataz del Cristo, Daniel Quirós Fernández, ahí está con el Cristo en descanso. La fiscalización es de Melisa Odo y la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Lebrija es quien acompaña a esta hermandad. Se vuelve a poner en pie el Cristo en oración. La oración en el huerto, de esa barriada de la paz, esa barriada cofrade. Ahí está. Nos vamos a quedar aquí en la calle, en la plaza de la iglesia, viendo cómo entra la oración en el huerto. La oración en el huerto, de esa barriada de la paz, esa barriada cobrada. La oración en el huerto, de esa barriada cobrada. La oración en el huerto, el poarradón no Jiménez, Lo primero en el huerto, de esa barriada cobrada.